Las acciones del consorcio chino Jili Mobile Automobile Holding subieron un 7% este lunes después de que su presidente Li Shufu anunciara la adquisición del 9,7% del capital de la alemana Daimler. Esta participación valorada en 9.000 millones de dólares convierte a la compañía automovilística china en el principal accionista del grupo alemán. El objetivo de Jili es acceder a la tecnología de la firma europea, especialmente al mercado de coches eléctricos. Durante una presentación celebrada este lunes, Jili explicó que no estuvo involucrada directamente en la compra de las acciones. Por su parte, Daimler manifestó su satisfacción por contar con la participación accionaria a largo plazo de la empresa china. El ministro de Economía de Alemania adelantó el lunes que el gobierno examinará a fondo el acuerdo y la compra de acciones de la empresa alemana por parte de Jili.